Buenas a todos, soy Jorge Puzela14 en un nuevo vídeo y estoy aquí con mi compañero, ya lo sabéis. Hemos avanzado bastante, bueno, hemos hecho todos estos cultivos de cactus como de caña de azúcar. A ver, vamos a recogerlo. Y hemos cogido un montonazo de materiales fuera de cámaras. Aquí mi compañero fue a matar zombies y le spawnearon una zanahoria. Que son estas que están aquí, están plantadas y bueno, ya hemos conseguido sacar unas cuantas. Nos han salido también, bueno, a ver, con la lluvia esta, a ver si algún águila quita, águila quita. Vale, nos han salido estos tres árboles increíblemente perfectos. Y pues los hemos dejado aquí pues simplemente para verlos. El tema de las setas, hemos hecho este pequeño cobertizo y pues bueno, pues aquí se van reproduciendo. Vamos a dejar simplemente una de cada, que con eso vale, y se van reproduciendo. Bueno, a ver, voy a dejarlo en su sitio. Hemos conseguido muchísimo cactus también, el cual vamos a utilizar, bueno, he conseguido el tinte a partir del cactus. También he conseguido 21 de papel para un reto. Y hemos conseguido 21 de pan también, así que voy a entregar los tres retos. A ver, vamos para allá. Primero el de pan, que nos van a dar cinco de tierra, vale, completado, genial. Pintor, que serían los 32 tintes verdes. Y nos va a dar dos semillas de cada árbol, que ya David lo ha completado antes, por eso tenemos las semillas en el cofre. Ahí está. Y el de papelero, que nos va a dar cinco de tierra, quince bloques de arcilla y bueno, tres monedas, que eso es caca. Así que ya tenemos todos. A ver, ¿dónde dejo los bloques de arcilla y esto? Bueno, lo voy a dejar aquí, en este cofre. ¿Dónde has dejado la tierra? ¿Dónde tenemos tierra? Vale, tenemos tierra en el otro. Aquí. Estos brotes los dejo con estos, que son los que ha conseguido David. Vale, ¿qué más? Vamos a ver, que creo que he desbloqueado otro nivel de estos. Ah, me queda un reto más, para desbloquear ese nivel. Vale, pues nos va a quedar poco para hacer el de las setas. Bueno, no, aún queda un poquito, pero bueno. Otra cosa que hemos hecho, bueno, aparte de que te estás matando, es delimitar hasta dónde llegaría nuestra isla. Es el máximo permitido que nos dejan colocar bloques. Y con toda esta piedra que hemos sacado, o pilla un par de stacks si queréis. Bueno, para que lo veáis, es el límite. Vamos a ir rellenando todo esto. Como veis, mira, si llegamos hasta el final, intentamos colocar un bloque, te dice que estás fuera de tu sitio ya. Así que nada, vamos a empezar a rellenar toda esta zona. Mira, Jorge, vas a poder matar a tus primeros mobs en directo. Ah, sí, ¿dónde estás? Ahí, ahí, hay mobs en la plataforma de ahí abajo, ya. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 me he cargado unos cuantos ya. Lo que pasa es que esa plataforma, si estuviera menos iluminada, habría bastantes más. A ver, voy a cargarme al esqueleto. Bueno, voy a tirarlo para abajo. No me interesa nada de lo que me puede dar. Y tú tampoco. Bueno, tú si me sueltas un lingote de hierro o algo, pues estaría bien. Capullo no me ha soltado ni carne podrida, o sea, por no soltarle. A ver si quita ya la lluvia, porque se me está largueando un poquito esto. Ojo, más setas. Algún niño rico que la quite, por favor. Sí, es que aquí se paga por quitar la lluvia, ¿sabes? Aquí se paga por todo. Exactamente. A ver, voy a dejar la setita. Y las zanahorias, que lo tenía aquí simplemente para que no se me olvidara comentarlo. A ver, vamos a poner esto por aquí. Así, pues vamos viendo un poquillo lo que hacemos. Veo, me voy a caer en una de estas. A ver. Sí, empieza por ahí. Vale. Voy a coger un pico para cuando ponga bloques mal, que es lo más común del mundo. Oye, ¿tienes un pico? Sí. Vale, no, 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 tranquilo, que me hago uno. Vale, genial. Vale, genial. Ah, me han puesto día, por fin. Sí, pero la lluvia no la quitan. Sí, 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 sí. Ah, qué tranquilidad, macho, porque llevo un rato ya, ¿eh? Llevo un rato. Jorge, veo un creeper, tú le tienes espada. ¿Dónde? En la plataforma de abajo. Voy para allá. Ahora es cuando me mata y pierdo el stack y pico de piedra que llevo. Atentos al fail. Fíjate que los creepers es de las cosas que peor se me dan, ¿eh? Toma. Pues no soltan nada aquí, ¿eh? Nada de porquería. Igual no les interesa que suelten pólvora. Es posible, es posible. A ver. Vamos a reinar más o menos por la misma zona, porque si no ponemos todos los bloques más o menos en la misma zona va a parecer que no hemos hecho nada. A ver. Pues ha sido buena idea la casita esta para las setas. Mira, han crecido más. ¿Más? Sí. Pues probablemente dentro de este episodio podamos completar el otro. Uff. Te estás columpiando, ¿eh? Que va. Tenemos 8 de las rojas. Claro, es que de las 8 de las rojas es de las que menos tenemos. Y 13 de las otras, así que tampoco... Si obtenemos 5... Bueno, no, 6, miento. No, más, hombre. Para las rojas más. Necesitamos 18 de cada una. Ah, son 18. 18 de cada una, porque me parece que se hace con 18 de cada una, sí. En 7 eran 15. No, no, son 18, me parece. A ver, voy a quitarlas. Que no se quitan espacio para crecer. A ver, a ver, ahí. Las dejamos por aquí. Madre mía, toda la roca que hemos estado cogiendo... Queda poco ya, ¿eh? Sí. Vale. Se nota que hasta ahora hay más gente, porque me va un poquitín ladeado. Sí, 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 hay una barbaridad de gente, mira. Es una pasada. La de gente que hay ahora. Ahora actualizamos el nivel de la isla, que seguro que ha subido considerablemente. Estábamos al 24, como veis ahí en el numerito. Y ahora cuando acabemos de poner todos los bloques, miramos a qué nivel estamos. A ver. Vamos a ver en qué nivel estamos. Ponemos is level y estamos al nivel 28. O 29. Es que tengo el chat muy pequeño. A ver, lo voy a ver en tu nombre. 28. 28. Bien, bien. Poco a poco. Bueno, que sepa la gente que en este servidor hay gente con un nivel de isla en torno a 3.000. Bueno, eso es la excepción. Ojo, hay uno de 6.407. Nivel 6.407. O sea, os podéis hacer a la idea. Esos son niños que, desde que nacieron, pues llevan jugando a SkyWars. Uy, a SkyWars, a SkyBlock. Es todo lo que han hecho desde que han nacido. ¿Para qué nos darán la arcilla, tío? No sé. A ver, voy a picar los árboles estos, eh. Sé que son muy perfectos, pero... Igual hay algún reto con la arcilla. No sé, lo dudo, eh. Fíjate que no sé. En plan, igual nos mandan a hacer ladrillos o algo de eso. Eso sí, es lo único que se me ocurre. A ver. Entonces, nos quedaría el reto de las setas, que no vamos a poder hacer. Bueno, es el que más fácil tendríamos, eh, realmente. Pero el otro es el de las semillas, que ese es bastante más jorobado. No es fácil, pero es un poco... Lento. Lento, exactamente. Un poco lento. Yo toda la sandía que sale, la deshago, digamos, y la hago semillas. Pero aún así tenemos... Es de lo que más tenemos y tenemos 50 y algo. O sea que... Me parece que hace falta 64 de cada tipo, ¿no? Sí, 64 de trigo, de calabaza y de sandía. Me cago, eh. Sí, un poco coñazo, la verdad. Ahí se les ha ido un poco de las manos. Bueno, sí, es que realmente no es difícil el reto en sí, eh. No, eso no. El problema es que es muy pesado. Sobre todo para empezar, pues, viene bien que sea un poco más corto. Claro. A ver. Y otro por aquí. Y otro por aquí. Bueno, estamos en el tercer capítulo ya y esto va bastante bien. Llevamos un montonazo. Pero nos quedan un... Todavía un monton, eh. Los 300. No sé. No sé. ¿Hasta qué capítulo crees que llegaremos? No sé. Igual al 20 sí que llegamos. Ah, al 20. Hijo. Madre mía. Los primeros. Bueno, yo que sé. Depende de... Del nivel de construcción que tengamos para lo que tengamos que hacer o... Sí, bueno. La intención va a ser ir haciendo los retos. Dudo que podamos completar todos los retos. Sinceramente lo dudo. Pero bueno. No sé. ¿Quién sabe? Sí, sí. Oye, yo no voy a decir que no lo vamos a conseguir porque, oye... Tampoco es el calibre, eh. De los... De los retos. Pero bueno. A ver. ¿Quién le iba a decir al tío ese de la isla, el 6000, que iba a estar tanto tiempo en el Minecraft? Bueno, es que esos son premium todos. Esos son... Un poco chetadillos. Vale. Voy a revisar esto. Madre mía, tenemos más todavía. ¿Más? ¿Han crecido? Sí. No de las rojas. Que mejor lo va. Pero bueno. A ver. Es bastante rápido, eh. Yo pensé que eso nos iba a costar mucho más. Lo de conseguir todas las setas y eso. Sí, la verdad. Yo pensé que iba a costar más. Bastante más. A ver. Tenemos 17 de unas y 12 de otra. Bueno, no. Tampoco va tan mal. No. No va mal. Hay que reconocerlo. A ver. Voy quitando los cactus. Me cago en. Esto voy a tener que quitarle una fila a los cactus porque los que crecen en el centro no hay manera de recogerlos sin reventarte. Normal. Es que yo cuando lo hice me vine un poco arriba. Dije, oh, venga, cuanto más mejor. Claro, si te ponen muchos y de manera estética así te ha salido. No, es que no se pueden colocar seguidos, eh. Ya, porque no da el bloque. No se pueden colocar que estén contiguos. No, no te deja. Son más capullos. A ver, voy a hacer más carbón, ¿vale? Vale. Sí, porque por madera no será. Sí, exactamente, por eso te digo. Estamos sobraditos de madera. A ver. ¿Cuántos bloques tienes? ¿Quieres empezar a hacer la estructura para el generador de monstruos este? Bueno, pero no tengo tanto como para... ¿Cuánto tienes? Dos stacks. Bueno, tú dámelo y empezamos. Voy a ir haciendo con la madera. A ver, hay que hacer... Hay que hacerlo elevado, ¿vale? Entonces, el caso sería... Hacer escaleras de estas normalitas. Escaleras de estas para ir como trepando. Sí, sí. Vale. A ver, ¿cuántas me salen? 54. 57. Bueno, a ver. ¿Lo vas a hacer ahí? Sí, de aquí para allá, ¿no? Tenía pensado hacerlo allí, sobre aquella plataforma. Vale. Porque está un poquito más baja, te lo digo. Ah, o sea, sobre ella. De aquí hacia arriba, sí. Dámelo si quieres y lo voy haciendo. Que más o menos lo tengo en mi cabeza. A empezar desde esta esquina, y de aquí hacia allá, y hacia allá, y hacia allá. ¿Y por qué no lo hacemos? Dime. Es que no sé cuántos bloques vamos a poder seguir construyendo hacia arriba, porque estamos en la 141. Estamos súper altos, ¿eh? No recuerdo hasta qué capa se puede seguir construyendo. ¿Y por qué no? Un segundo, ¿eh? De aquí para arriba y que caigan ahí en frente. Sí, más o menos esa era la idea, que cayeran aquí en esta plataforma. Porque así luego podemos bajar a por las cosas por estas escaleras y ya está. Sí, sí. Yo lo hago que caiga ahí, ¿vale? Vale. ¿Tienes bloques? Suéltame los bloques, no. Toma. Vale. Me quedo yo con unos pocos para... Uy, espera, espera. Toma. A ver. Subo por una esquina. Ahí te dejo más. Me cago en. Vale. Ahora lo escojo. Subo por aquí y ya está. A ver hasta dónde me deja construir. Hasta qué capa deja construir. Ah, vale. Te voy a tener que tirar las escaleras ahora. O vas a tener que ponerte un cubo de agua para poder bajar yo. Vale, lánzamelas. Espera. Quiero ver hasta qué bloque nos deja construir. Hasta qué altura nos deja construir. A ver, que voy mirándolo. Estoy en la 210 ahora mismo. Creo que era 212, ¿puede ser? Ah, no, no. Pues me deja. Bueno, bueno, esto creo que es pasarse. Estoy en la 230. Vale, he gastado todo. Ojo, que me voy a hacer un selfie. ¿Qué te apuestas a que me caigo? Se ve bien la esta. Selfie, espera. Ahí. Ya está hecho el selfie. A ver que no me caiga. Vale, ¿de dónde estás? Tú díralo hacia la plataforma esta. ¿Ha caído? Sí. Vale. Voy a quitar unos pocos, que yo creo que con 40 bloques nos valdría. Vale. A ver, tú pon las 57 escaleras, a ver hasta dónde llegas. Vale, un segundito, ¿eh? Ahora voy. Vale. Vas a tener que quedar un rato ahí arriba. Vamos, un segundo nada más. Voy a hacer una cosa. Vamos, espera. No, vale. Voy a picar un... Cuatro bloques que necesito, ¿vale? Vale. Vamos. Ahí. Vale, creo que esta altura ya es un poco... Bueno, sigue siendo muy alto. Pon 40 escaleras. Mierda, me he caído, tío. Bueno, hay más madera ahí. No te preocupes. Haz 40 escaleras, que quiero ver hasta dónde llega. Que yo creo que con 40 bloques valdría. Me cago en el esqueleto, macho. Te ha pegado un flechazo, ¿no? ¿Eh? Vale, tengo yo 64 de madera, si quieres, ¿eh? Hay una araña detrás del generador. Cuidado. Vale, a ver. Espera, le voy a coger la madera. Ah, no. Ha desaparecido, me parece. Y hay dos sandías también, si quieres. Tío, macho. Y hay un creeper al lado de las escaleras. Vale, voy a hacer las escaleras. Ah, ¿vas a hacer escaleras? Claro. Ah, las estas de trepar, dices. Sí, sí. Creía que decía de escaleras, de escaleras, de escaleras. Ya hemos entendido. Sí, sí. A ver. No sé si con esto dará. Bueno, espero que sí. Si no, se hacen más cosas. Bueno, ya, ya. Pon 40. ¿Cuántas tienes en el inventario? Joder, espera. Tíralo. Vamos, 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 vamos. Uff, qué suerte, madre mía. Lo he visto desde aquí. Pero voy a poner esto aquí para no caerme. Eh, ponlo desde abajo, sí. Pero ponlas desde abajo, por favor. Cuidado, hay otro creeper abajo, eh. Ya, ya. No, te decías del otro lado. Desde abajo, abajo, pero bueno. Desde ahí pon... Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pon 35. ¿Cuántas llevas? Pues no lo sé. Mira a ver cuántas tenías y cuántas te quedan. Tengo, tenía 54 y me quedan 16. Calcula. Ahí. ¿Cuántas me has dicho? 30, ¿no? Unas 30, sí. 35. Pon 35. Oye, cinco más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Hasta ahí? Sí. Vale. Ola, dos creepers. Eres tú el que tiene la espada, eh. ¡Holo! Vale. ¡Holo, holo, 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 holo! ¿Pero qué es eso? Jorge, por favor. Voy, 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 voy. ¿Pero qué viene aquí? Sube, sube, sube por las escaleras. Voy, voy. Sube, corre, corre, corre. Voy, voy, voy. Que voy yo a darle calor. Mira cómo venía así. Cuidado, eh. Yo te espero aquí arriba y cuando acabes ya. ¡Ay, ay! Ah, que no destruye isla. Bueno, pringos. Venga, venga, venga. Compañeros, venga. ¿Qué me da si no me explota ninguno? Vaya. Sí, no hacen daño, tío. Sí. Sí, no hacen daño, creo. Y tampoco sueltan nada, tío. Te ha atalado de uno cuando explota. A ver si hacen daño. No. No hacen... Entonces... Me entran mis dudas con el generador de monstruos este. A lo mejor no vale para nada. ¿No crees? Depende. Es que si no nos sueltan... Si no nos sueltan nada... Si es un pico, déjame un pico. Eh, toma. Bueno. En caso de que no valga para nada, por lo menos subimos nivel de isla. Así que... Sí, eso sí. Así que bueno. No, oye, y sí que nos vale porque... Joder, para lo que es el polvo de huesos y todo eso, que eso lo vamos a tener que necesitar mucho. Sí, eso sí. Pues por no tener que ir siempre a la granja de mobs. Sí, pero es que no sueltan. O los esqueletos sí que sueltan. Ah, sí, sí. Un esqueleto me soltó una flecha antes. A lo mejor sí que sueltan, pero en una proporción muy menor. O los creepers son los que no sueltan nada porque no interesa. Claro. Vale. Pero aunque sea una proporción muy menor, si conseguimos spamear mucho, sí que se maten. Sí, la verdad es que sí. Vale, a partir de aquí. A ver. Esto sería la fuente. Entonces, uno... Ya se había replantado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno y dos, que tiene que ir así. La gente no sabrá lo que estoy haciendo, pero está todo en mi cabeza. Un, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Vale, tengo que comprar una cosa. Creo que las arañas sí que sueltaban ahora que estoy pensando porque tengo un ojo de araña y yo no he matado ninguna araña. Sí, sí, sí. Las arañas sí que sueltan que a mí... Ah, bueno, pues sí, sí, sí. Que nos sirve para pociones y eso. En un futuro muy lejano. A mí la que he matado ahora me ha dado tela y ojo. Guay, 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 guay. Sí, mira, toma, pringada. Vale. A ver, sígueme consiguiendo bloques por fin y... A ver, ¿a por qué venía? Vale, el cubo. Voy a hacer una prueba, ¿vale? Vale. ¿Qué vas a hacer? Medir... Sé que los... El agua se expande ocho bloques. O sea, el agua llega hasta ocho bloques, pero no sé si es ocho bloques. Contando el lugar de dónde sale... Confío en ti, Jorge. No, 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 no. Está sin medir. Está sin medir. No, no, dale, dale, dale. Es que quiero medirlo. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho contando la fuente. Vale, pues me he confundido en un bloque ahí arriba. Quita estos bloques, porfa, que no sirven. Que tú tienes el pico. Y me tengo que hacer otro pico, así que nada, espera, que voy a hacerlo. ¿Tienes para hacerte pico? Eh, sí. Eh, dame todos los bloques que tengas. ¿Cuánta piedra tienes? Uf, tienes muy poca. Sí, sí, que dropean, eh. Sí, 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 sí. Guay, guay. Yo no tengo poco de piedra. Vale, pues necesito que me consigas más, si puede ser. Y voy haciendo... Cuidado, compañero. No me he caído de milagro. Pero de milagro. No sé cómo no te has caído. Sí, 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 porque creo que ya habías quitado el bloque cuando había pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía. Madre mía. A ver, voy a seguir mirando. Ay. Salud. A ver, entonces, contando la fuente, es aquí borde, entonces, fuente que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho agujero. Vale, genial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, aquí sabrá un bloque. No, esto sería lo que es la pared, ¿vale? Me mola. Esto sería una de las esquinas, me parece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Sí, vale, necesito bloques. Voy a picar. Vale. A ver si no me la juego demasiado. Voy a dejarme caer un poco. Ea, y me engancha a hablar de escaleras. Esto es nivel de jugársela multiplicado por 10.500. A ver, que tenemos más en mi casa. Hola, los cactus. Voy a ver las setas. Es verdad. Bueno, tenemos más setas rojas. Dos más. ¿En serio? Poquito a poquito. Dos más que nos quedan tres, ¿eh? Nos quedan tres, es verdad, mi cao. Así que igual... Voy a plantar tres más a ver si así hay más probabilidades de que aparezcan más. ¿Cuánto llevamos de episodio? Eh, 26 minutos. Vale, o sea que nos queda, pues, en torno a cuatro minutos. Sí, más o menos. Vale. A ver, eh, ¿qué iba a hacer yo? Esto lo dejo por aquí, que no vale para nada. Por el momento, las semillas las dejo aquí. Vale, de semillas tendríamos el reto ya, ¿eh? De semillas de sandía. Vale. Nos faltaría calabaza, que no ha crecido ninguna calabaza por el momento. Nos faltaría las semillas de trigo, que no las tenemos tampoco. Pero bueno, esas sería poner polvo de hueso a la hierba y estaría hecho. O sea que eso no me preocupa. Sí, y a las de calabaza también. No, las de calabaza no. ¿No va con polvo de hueso? No. Lo que es la generación de la calabaza, no. Lo que es el tallo de la planta, sí. Pero como el tallo ya está crecido, ya eso nos da igual. Ah, vale. Vale, se ha cargado aquí el cactus. Es igual que las sandías. Sí, sí, vale. A ver. Están ahí denunciando en el chat Kilaura. Bueno. ¿En Skyblock Kilaura? ¿En serio? Creo que ha crecido. ¿Una, dos, tres, cuatro? Para quien no lo sepa, el Kilaura es un tipo de hack. Sí, es un hack que aunque no estés al alcance, yo ahora por ejemplo podría estar pegando a David y dándole unos golpes que quitan un mogollón de daño. Porque realmente yo no tengo alcance a él, pero con ese hack lo tendría. Voy a plantar, voy a aprovechar aquí, voy a poner un árbol de jungla y otro de un abeto. Vale. Por tener diferentes tipos de madera. Sí, para ir consiguiendo brotes. Sí que bueno. ¿Crees que sería buena idea que construyera el generador de monstruos fuera de cámaras? Sí, porque es que nos va a llevar a conseguir la piedra y todo. Lo hago... Vale. Sí, yo... Hago más o menos la estructura y... Ya, que ha sido eso. Hay un reto o algo me parece. Bueno, en fin. Que yo hago lo que es la superficie. Luego hay que cubrirlo para que esté en oscuridad. Pero bueno, yo hago lo que es la superficie y ya lo cubrimos en el... Preparamos... Preparamos mucha piedra y ya lo acabamos de hacer en el siguiente episodio. Y probablemente en el siguiente episodio consigamos el reto de las setas. Sí, lo dejamos hecho. Tanto lo de las setas como intentamos tener las semillas. Aunque ahí me las estoy jugando a lo mejor. Pero probablemente podamos tenerlo. Oye, ¿cuántas setas rojas has dejado? Dos. Pues hay cuatro. Ah, en serio. Cuatro. Que ya tenemos. Ya lo tenemos el reto. Mira. Que... Madre mía, que profesionalidad. Vale. Dame... Tres a mí. Bueno, te he dado cuatro, pero bueno. Igual. Deja una en el cofre. Oye, ¿cómo se hacían los cuencos? Tres de madera. Tres de madera. Creía que eran balos. Mierda, tío. Bueno, esto lo dejo plantado porque quieras que no va a ser... Vale, cuatro, ocho... Sabes cómo, ¿no? Dieciséis. Vale, sí, sí, sí. Está hecho, está hecho. Vale. A ver, ¿cuántas setas tenemos? Dieciocho. Oye, ¿a sobra alguna seta? Roja. Sí, una. Ah, vale, pues meterla en el cofre o plántala directamente. Ya, ya la he plantado, ya la he plantado. Vale, y esto, si no me confundo, es así y así. Justo. Estofado de champiñones. Madre mía, lleno el inventario. Vale. Pues vamos a hacerlo. Madre mía, episodio productivo donde los haya, ¿eh? A ver, dieciocho sopas de setas. Dos bloques de miscel y un y cinco coirs. Ya lo tengo, se me han cambiado los retos. Bien, bien, a ver, léenoslos antes de acabar el episodio. Vale, mata mobs y consigue sesenta y cuatro carnes crudas, treinta y dos huesos de esqueleto, treinta y dos hilos, treinta y dos flechas, dieciséis de pólvora y cinco ojos de araña. Mira, para eso queremos... Exactamente. Agricultor, consigue sesenta y cuatro de los siguientes. Trigo, azúcar, melón, zanahorias, patatas y calabazas. Lo único que no tendríamos ahora mismo serían patatas, pero bueno. Pero también las dan los zombies. Sí, por eso. Habría que... Lo conseguiríamos antes o después. Pescador, pesca y cocina diez pescados normales. Vale. Leñador, crea y recolecta dieciséis troncos de roble, abeto, jungla y abedul. Eso podríamos hacerlo para el siguiente, podríamos tenerlo preparado, yo creo. Cocina ciento veintiocho galletas y un cubo de leche. Joder. Mira, para eso queremos a Daisy. Ya te digo. Daisy, compañera... Lleva tu isla a nivel cincuenta. Que eso con el generador de monstruos, que haré fuera de cámaras, yo creo que casi casi lo tendríamos. Nos dan diez bloques de obsidiana. Guau. Para Nether. Dice, crea una casa que contenga al menos una puerta de madera, una cama, una bookshelf, es una estantería, una librería. Sí. Una mesa de crafteo, un horno, un bloque de cristal, que sea una ventana y una antorcha. Perfecto. Que eso no nos costaría mucho, yo creo. No. El siguiente. Lleva tu isla a nivel setenta y cinco. Y, pues, ahí está. Vale. Esto sería el siguiente nivel de... Esto, de... De cosillas de estas. De... Como se llame. Han crecido más setas, eh. Bueno, voy a dejar esto por aquí y vamos a dejar ya el episodio, que se está alargando más de lo debido. Vale, ojo. Hay que extender el micelium este, eh. Vale. Voy a poner el micelium ahí, que es que ya me he cargado uno. Y hay que poner bloques... Poniendo bloques alrededor se extiende. Puede ser, sí. Bueno, voy a ponerlo, que no lo tengo que ver. Deja eso, deja eso así de momento. Sí. Vale. Es que ya me he cargado uno, porque lo he colocado sin querer. Bueno, en fin. A ver, ¿dónde nos colocamos? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Con Daisy, con Daisy. ¿Con Daisy, compañero? Bueno, pues con Daisy. Menos protagonismo no está pudiendo tener, la pobre. A ver, así que se ve todo. Se ve hasta el inicio del generador de monstruos. Bueno, pues espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si dais a like, compartís y todo eso se agradece. Y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.